En el libro del profeta Jeremías Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que yo voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, Conoce al Señor, porque todos me van a conocer desde el más pequeño hasta el más grande de todos, cuando yo le perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. De la carta a los hebreos. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía liberarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Llegado a su plenitud, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios, en la fiesta de Pascua, habían algunos griegos de los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea, y le dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él le respondió, Señor, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Se oyó entonces una voz que decía, Lo he glorificado, y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes, y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo, ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera había de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él quien nos acompañe, para que sea Él quien nos guíe en este día, domingo, día del Señor. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerce su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, a la escucha de la palabra de Dios. Les habla el Padre Marcos Galvis. Hoy, domingo, día del Señor, 18 de marzo, compartimos la palabra que nos corresponde para este día. Un saludo cordial para ustedes quienes nos siguen, las redes sociales, para ustedes que nos escuchan, que están en sus casas, descansando, que están a lo mejor trabajando, recuerden que hoy es domingo, día del Señor, hay que descansar. Para ustedes que están en sus oficinas, que están en sus carros, para ustedes que me permiten llegar a su familia, aquel padre, aquella madre, que le coloca en los audios, los videos a los hijos para que los escuchen. Un saludo para ustedes, muchachos. Dios los bendiga. Aprendan a oír la palabra de Dios, no obligados. Aprendan a oír la palabra de Dios con cariño, con amor. ¿Qué es el alimento para tu vida? ¿Qué es el alimento para tu alma? ¿Qué es el alimento que necesitas para existir? Para aquellos que por primera vez nos escuchan, un saludo también. Para aquellos que por primera vez les llegó el mensaje, el mensaje compartido de YouTube, el enlace, el enlace. Y por primera vez tiene la palabra de Dios también. Un saludo, un abrazo. Le habla el padre Marcos Galbi. Y quiero compartir un poquito la carta a los hebreos. Me llama mucho la atención. De manera especial para aquellas personas que son desobedientes, aquellos hijos que son desobedientes. Estoy en medio de la naturaleza. Por eso ustedes escuchan las aves, escuchan los animalitos, escuchan muchas cosas porque estoy aquí al aire libre, en el campo, en la comunidad de Arauquita, en Venezuela, Santa Rosa. Hoy, domingo, quiero compartir la palabra. Y dice, carta a los hebreos, capítulo 5, versículo 7. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía liberarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. Enseñanza. Cristo, siendo Dios, hizo oración para comunicarse con su Padre. Cristo, siendo y viniendo del cielo, hizo oración para comunicarse con Dios. Nosotros que somos de la tierra, más oración debemos hacer para comunicarnos con Dios. El problema es que nos da pereza, que no nos gusta la oración. Es más, hoy, domingo, estás buscando una excusa para no ir a misa. Estás buscando algo para decir, no puedo ir a la misa porque me llegó familia, porque tengo que ir para allí, porque tengo una fiesta. No busques excusa. Cristo hizo oración con súplica, llorando, triste, pidiéndole a Dios que lo podía salvar, y Él lo ayudó. A pesar de que fuera el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, sufriendo, como nosotros. Nosotros no podemos decir, tenemos un Dios lejano, que no nos conoce, que no nos ama. No podemos decir eso, porque Dios envió a su único Hijo al mundo para que el mundo, creyendo en Él, tenga vida eterna. Nos enseña el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. No podemos decir, Dios no se hace humano, no se hace como nosotros. Es mentira. Dios es un Dios misericordioso, que conoce nuestras miserias, que conoce nuestras realidades. Vino al mundo hecho hombre en Cristo. Sí, se hizo hombre. Y conoció qué era sufrir, qué era padecer, qué era trabajar, qué era llorar. Conoció la angustia, conoció todo, menos el pecado. El Evangelio nos enseña, San Juan, capítulo 12, versículo 20. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, habían algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe. Los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Enseñanza. Estas personas que venían de lejos, andaban buscando a Jesús, y no lo encontraban. Estas personas que venían, que eran griegos, de otro lugar diferente a los judíos, se acercaron a uno, que tenía cualidades de cristiano, que conocía a Jesucristo, del cual le habían dicho, ese conoce a Jesús. ¿Cuál es la enseñanza? Que las personas que se acerquen a nosotros, se acerquen para decirnos, llévanos a Jesús. Que las personas deben acercarse a nosotros, para decirnos, acércanos a Jesús. Que las personas se acerquen a nosotros, para decirnos, llévame, llévame. ¿Cómo hago para conocer a Jesús? ¿Cómo hago para cambiar mi vida, como usted la hizo? ¿Cómo hago para saber de Jesucristo, como usted lo hizo? ¿Cómo hago para tener una experiencia de Cristo, como usted lo hizo? ¿Cómo hago para ver al Maestro? Lastimosamente, hoy día las personas no se acercan a nosotros, para eso. Si usted va donde el compadre, se acerca donde el compadre, le dice, compadre, vamos a tomar miche. Si va donde el amigo, le dice, amigo, vámonos para una rumba. Si va donde el amiga, vámonos, amigo, para tal lado, para la tasca, para el cine, para la piscina, para cualquier lado. Las personas que se acercan a ti, te piden que te lleve a Jesús. No, no eres un verdadero cristiano. Hoy la palabra de Dios nos enseña que habían gregos perdidos, que no conocían a Jesús, y vieron a Felipe, discípulo de Cristo, apóstol de Jesucristo, y le dijeron, llévanos a conocer a Jesús. La experiencia nuestra cristiana debe hacer que otras personas conozcan a Cristo. Debe ser tan alegre, debe ser tan comunicante el mensaje, que hayan personas que digan, usted que conoció a Jesús, usted que lee la palabra de Dios, usted que va a misa, llévame, por favor, llévame a Jesús. ¿A dónde estás llevando tú, a los extraños, a tus amigos, a tu familia, a Jesús, o donde los brujos? ¿A Jesús? ¿O a fiestas? ¿A Jesús? ¿O a discoteca? ¿A Jesús? ¿O a las drogas? ¿A dónde los estás llevando? Hoy Dios te reclama y te dice, querido hermano, lleva a tus hermanos, a Jesús. Padre de familia, esto es con usted. Usted que ya, no quiere llevar a sus hijos a misa, porque dicen, están cansados, están enfermos, están angobiados, pecaditos, mi hijo, lo voy a dejar en la casa. No, llévalo a Jesús, para que sea Jesús el que viva una experiencia con ellos. Llévalo a Jesús. A usted, madre de familia, que llega de la casa, y cuando llega de la casa, llega de la misa a la casa, llega molesta, llega brava, y la gente dice, na, ¿para qué voy a ir a misa? Si usted lo que viene es peor, que cuando se fue, no vaya a misa. No debe ser, cuando nosotros vamos a don de Jesús, y vamos a las otras personas, debemos comunicarle la alegría, la emoción de ser cristianos. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús le respondió, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Ustedes y yo debemos glorificar a Jesucristo, y lo glorificamos trayendo a las personas hacia Él, y viviendo una experiencia con Cristo. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Ustedes y yo debemos aprender a morir a nuestros caprichos, a nuestros deseos, debemos aprender a morir a muchas cosas, por llevar a las personas a Jesús. Padre de familia, esto es con usted. Usted que los domingos no tiene tiempo para llevar a su hijo a misa, usted que los domingos no tiene tiempo para llegar a su hijo a catequesis, usted que no tiene tiempo para vivir un retiro con Cristo, usted que no tiene tiempo para vivir una experiencia de Dios, el grano de trigo tiene que morir, y morir significa que usted y yo debemos sacrificar aquellas cosas que nos gustan, que nos apasionan, que nos llaman la atención, pero que a veces son innecesarias, por servir a Jesús. Que ustedes y yo debemos morir a aquellas cosas que nos apartan del Señor, y acercarnos a Jesús, para que otras personas, viendo nuestro ejemplo, también se acerquen a Jesús. Jesús lo dijo, el grano de trigo tiene que morir. Lo decía porque él iba a morir, lo decía porque él iba a padecer, pero también lo decía porque había personas que querían observarlo, que querían analizarlo, que querían acercarse a él. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura la vida eterna. Cristo lo decía porque él iba a morir. Amarse a sí mismo, ¿qué significa? Que ustedes y yo preferimos las cosas del mundo, los caprichos, las cosas que nos gustan, las cosas que nos favorecen, las cosas que nos dan dinero, que nos dan placer, que nos dan estatus a las cosas de Dios. Debemos aprender a morir a las cosas del mundo por amor a Dios. Debemos aprender a morir a las cosas del mundo por amor al Señor. Debemos aprender a morir a las cosas del mundo por amor a Jesucristo, para que muchas personas tengan vida. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. Esto es libremente, esto no es obligado. Si tú quieres servir al Señor, sígalo, libremente. Para que donde tú estés, esté el servidor. Significa que donde usted esté, tiene que predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Que no le debe dar pena, no le debe dar vergüenza de ser, decir, yo soy servidor de Cristo, yo evangelizo con la palabra de Dios, yo enseño con la palabra de Dios. No le debe dar vergüenza de hablar y predicar, no. A los seres humanos nos da pena eso. El que me sirve será honrado por mi Padre. Regalo, oferta. Si tú sirves a Jesús, Dios te honrará. Dios te tendrá en cuenta, Dios te amará, Dios te querrá más, que cualquier otra persona, porque estás predicando, porque estás enseñando. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, esté también mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora tengo miedo, ahora que tengo miedo le voy a decir, mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Si oyó entonces una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Cristo estaba alegre, Cristo estaba emocionado porque la gente lo seguía, pero también estaba seguro y convencido de que iba a morir. Ahora que tengo miedo voy a decir, aparta de mí esto. No, voy a seguir adelante. Ustedes y yo cuando nos encaminemos en los caminos del Señor, debemos ser como Cristo, seguir adelante. Habrán problemas, habrán dificultades, habrán contratiempos, pero debemos avanzar hacia adelante. Entre ellos los que estaban ahí presentes, y oyeron aquella voz, una voz, uno decía, que había sido un trueno, otros que les había hablado un ángel, pero Jesús les dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el día del juicio de este mundo, ya va a ser glorificado, ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y última enseñanza, levanta a Jesús en la tierra, para que Él los atraiga. Cuando para ti Jesús es importante, Padre de familia, cuando para ti lo más importante es Jesús, Madre de familia, para cuando para ti lo más importante es Jesús, jefe de una empresa, para cuando para ti lo más importante es Jesucristo, como quiera que te llames, y lo colocas en lo alto, las personas acudirán a Él. Y colocar en lo alto significa hablar de Jesús, colocar en lo alto significa respetar a Jesús, colocar en lo alto significa darle el lugar a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, hacer oración, leer la palabra, predicar el Evangelio. Cuando usted tenga a Cristo arriba, en lo alto, todas las personas acudirán a Él. Pero mientras que no lo muestre, no acudirán a Él. Si tú dices que eres siervo del Señor, si tú dices que tienes al Señor, si tú dices que amas al Señor, que se te note, que lo amas, que lo quieres. En este día, la palabra de Dios, aquí escuchada en medio de la naturaleza, en medio de los pajaritos, sea oída también en tu corazón. Y así como los pájaros se alegran a oír la voz de Dios, ustedes también puedan alegrarse y exaltarlos, para que todos sean atraídos hacia Cristo. Que la palabra de Dios habite en tu corazón. Amén. Enviamos unos saludos cordiales a los hermanitos quienes nos siguen, quienes nos escriben. Escribe Mariela de Jesús Delgado. Gracias, sacerdote Marcos, desde Madrid, España. Dios lo bendiga. Un abrazo, Mariela, desde aquí, desde Venezuela. Gracias a Dios, por los sacerdotes católicos, que nos dan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, todos los días. Amén. Mariela de Jesús Delgado. Un abrazo. Mariela Sandoval nos escribe, gracias, Padre, por sus comentarios, por sus enseñanzas que nos da Padre Galvis. Lo queremos mucho aquí en California. Bendiciones para ustedes y toda su familia. Un abrazo para ustedes, Mariela, para su familia, para la gente de California. Escribe B. Chávez. Gracias, Padre, por el Evangelio y por las referencias de otras personas que lo transmiten. También otra página aquí en YouTube, Sangre y Agua, quienes por ellos, también el placer de escuchar la palabra del Padre Luis Toro. Claro que sí, hay varias páginas en YouTube, invito a observarla. Usted quiere oír el Evangelio, la palabra de Dios. Tenemos al Padre Sergio, que también tiene su página en YouTube. Padre Sergio, predica el Evangelio, está la página Sangre y Agua, está la página PadreLuisToro.com, está la página del Padre Sam, la página del Padre Linero, Rafael Díaz, que es predicador, Fernando Casanova. Usted tiene para escoger, no tiene excusa. La palabra de Dios debe llegar a tu vida de uno o de otro predicador. Lo que tú tienes es que buscar uno católico, sí, no protestante. Tienes a EWTN, que es un canal católico, el canal de la verdad. Canales católicos que te ayuden a enriquecerse. Sangre y Agua es una de las páginas que también nos escribe. Un saludo para la gente que hace un excelente trabajo en la página de Sangre y Agua. Y aquellas personas que quieran tomar los videos del Padre Marco y compartirlos en su página, háganlo. Lo importante es que la palabra de Dios sea predicada y sea enseñada a muchas personas y que sea oída. Que Dios lo bendiga, Padre Galvin. Los saludo desde Medellín, Colombia. Todos los días lo escucho. Me encanta la explicación que da referente a la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo lo siga iluminando. Nos escribe Gladys Acevedo. Un abrazo Gladys para usted y para su familia. Desde Los Ángeles, una colombiana día a día escucha la palabra de Dios. Pues explica muy bien, gracias, Padre Dios lo bendiga. Nos escribe Olga Londono. Un abrazo a los hermanitos de Colombia, de nuestra hermana República, desde aquí de Venezuela. Nos despedimos con ustedes, escuchando la naturaleza, las aves cantar y alabar a Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puedes darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis. Y también nos puedes seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Espíritu Santo, Padre Marcos Galvis. Gracias por ver el video.